Sean bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a volver a China. No voy a ir yo en persona, pero sí lo va a hacer mi amiga Ceci, que está allá en Beijing. Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Hola a todos. Hola Topo, ¿cómo andan? Quizás lo hayan visto en mi canal y hace dos años hice un video mostrando cómo eran los costos de vida en Beijing. Y maldita bocina. Bueno, hoy vamos a comparar un supermercado argentino con uno chino. Y lo vamos a hacer con la misma cadena de supermercados. Así que vamos a comparar un Carrefour de la Argentina con un Carrefour de China. Carrefour en chino se dice Chia, que es familia, que es felicidad y que es fortuna. No tenemos letras, tenemos caracteres. Entonces las marcas tienen que ocuparse de buscar caracteres que tengan un buen significado, algo positivo como estrategia de marketing, y al mismo tiempo que suene parecido a lo que es el nombre original. Antes de ir, un par de cosas que vamos a hacer. Lo primero, vamos a elegir el producto más barato de todos. Por si no son del país, les cuento que tenemos un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo. Yo voy a estar diciendo los precios en pesos, pero va a estar traducido así con los dos tipos de cambio. Y bueno, China tiene un solo tipo de cambio, así que va a ser más fácil. Vamos a ir comparando producto por producto. Y una vez que terminemos la compra, vamos a ver quién gastó más y quién gastó menos. Algo que aprovecho a decirles, aprovechando esta decoración patria, es que estamos haciendo la compra en el mes de mayo. Para los que no son de Argentina, les cuento que acá tenemos una inflación bastante importante. Entonces, estos son los precios de referencia en este momento. Pero si venimos el mes que viene, los precios van a cambiar un poco. Incluso cuando era chico, los precios te cambiaban de un día para el otro. Lo que llamaba la hiperinflación. Me acuerdo con mi vieja corriendo en la góndola para que no nos remarquen los productos y pagarlo más barato. Bueno, recuerdos de Argentina. Vamos a buscar algo que es clave en lo que significa el salario de subsistencia, que es el pan. Aunque en China, la base de ellos es el arroz. Y el pan, van a ver ahora, que es muy caro. Tenemos este que está por acá, pan lactal, unos 16,80 yuanes, unos 750 gramos. Tenemos el más económico de todos, en precios cuidados, está 287 pesos el kilo. Que es este pan lactal familiar gigante. No lo terminé de comer en un año, más o menos. Algo que nos resulta bastante complicado comparar es el tema del arroz. Especialmente porque en China hay 10 millones de variedades de arroz. Y acá tenemos una, dos, tres, como mucho. Así que voy a tomar como el más homogéneo de todos y ahí lo vamos a comparar. Y otra cosa es que acá también vienen en paquetes chiquitos y en China vienen en paquetes gigantes. Como, bueno, estos acá son como muchos chiquitos juntos. Allá en China te viene una bolsota gigante. El precio más barato que hemos encontrado es este paquete de 5 kilos por 31,90. Pero también siempre está la opción de comprarlo suelto. Y en ese caso sale unos 5,40 el kilo. Y el más barato de todos es este de acá, el arroz La Vanguardia, que está 44,60 el paquete de medio kilo. Algo esencial en una canasta básica es la harina. Creo que no es de lo más sano que hay, pero sí está incluido como base de nuestra alimentación. Y tenemos acá el kilo a 46,55 pesos. De la harina 3,0 la más barata de todas, se llama Moritze. Está bueno primero aclarar que la nomenclatura de las harinas en China no es igual a lo que nosotros consumimos en Occidente. No vamos a encontrar los paquetes de harina que tengan 3,0 o 4,0, sino que se mide por la cantidad de proteínas que tenga ese paquete de harina. Este es el precio más barato que encontramos, que es de 15,90 los 5 kilos. Una cosa importante al momento de ver las frutas y las verduras es que en China no se mide el peso por kilo, sino por yin. Un yin es exactamente medio kilo, así que lo vamos a homogeneizar todo en kilos. Tenemos el kilo de tomates, el más barato, 189 pesos. Unos 600 gramos por 11,80. Después la lechuga, 129 pesos la capuchina. Bueno, acá encontramos la famosa lechuga capuchina que quería el topo. Tenemos una con un precio de 15,90 los 400 gramos. La cebolla, el kilo, 57 pesos. 14,90 los 600 gramos. La batata tenemos hasta 69 pesos el kilo. El medio kilo a 3,99. Tenemos la zanahoria, 68 pesos el kilo. A 1,99 el medio kilo. Y después tenemos la papa, creo que en súper oferta, precio cuidado, 36 pesos el kilo. 1,90 el medio kilo. Vamos a la parte de frutas y ahí China me parece que es carísimo en comparación con la Argentina. Tenemos las manzanas rojas, el kilo 169. La más barata es la que tenemos a la izquierda, que es de 8,90 el medio kilo. Pero algo muy particular que yo solamente vi en China es que tenemos la famosa pera manzana. Por dentro es igual a una pera, pero por fuera se ve como si fuera una manzana. Bueno, por acá tenemos naranja, no hemos encontrado nacional, quizás sea una excepción. Hemos encontrado importada y quizás eso haga que sea un poquitito más cara. Son los 500 gramos el medio kilo por 10,90. Las naranjas, 159 el kilo, wow. Las bananas, 119 pesos el kilo. 17,29 todo esto, que es algo así como 3,90 el medio kilo. Y tenemos en la nana también, 174 pesos. Bueno, sería una fruta más exótica, ¿no? El mejor precio que encontramos es 7,98 el medio kilo. Siempre suelen tener al lado del puestito donde venden ananás, un puestito donde lo pelan y uno se puede llevar la fruta lista para consumir a casa. Mirá lo que cuesta la palta, 549 el kilo, ¿cuánto estará en China? 2 por 22,80, las dos pesan algo de 260 gramos. Y tenemos acá los limones, una de las palabras más fáciles para decir en chino. Se dice limón y está 120 pesos el kilo. El medio kilo sale 7,50. Tenemos una cuestión a la hora de comprar huevos. ¿Por qué? Porque acá en Argentina se venden por docena, pero en China se venden por peso. Entonces lo que habría que hacer es unificar cuánto cuesta un huevo. Que acá están, si ustedes ven, los chiquititos, se van al supermercado en la Argentina y ven el cosito chiquitito, los precios les dice cuánto cuesta por unidad. Y el más barato que encontré está 11 pesos con 0,7. Como bien dijo el Topo, se pueden vender por peso. No hemos encontrado en el Carrefour, pero el mejor precio con respecto a vos lo encontramos por acá, que es a 35,80 la caja de 30. Otra cosa que en China resulta muy caro son los quesos. De hecho, en muchos supermercados no se consiguen. No solo quesos, sino todo tipo de lácteos. El más barato que encuentro es este de acá, de La Paulina. Está 532 pesos el kilo. Es un queso cremoso, es de los más económicos que hay. Fíjense, acá vinimos a la góndola de los quesos, la parte de productos importados. Y el más barato que encontramos por estos lados ha sido el Gouda por 13,80 los 100 gramos. Respecto a la leche tenemos la marca propia de Carrefour, que cuesta 49 pesos el litro. Bueno, por acá encontramos la marca de leche china y la más barata que hemos encontrado es a 9,90. Bueno, acá encontramos la leche de soja, tenemos 5,60. Acá tenemos una leche símil soja, que en realidad no sé si es soja, que es esta Not Milk, hecho a base de plantas, dice, que está 173 pesos el litro. Bueno, es como lo más parecido a una leche de soja. Bueno, acá encontramos el tofu, sale unos 2,30 y son unos 400 gramos de tofu. Disculpa, te hago una pregunta. ¿Sabés si en algún lugar se puede conseguir queso de soja de tofu? Me parece que no. No hay, dale. Igual no estoy muy seguro. Bueno, empiezo a girar y si lo encuentro, lo encuentro. No había queso de soja tofu en el Carrefour, no hice a tiempo para ir a una dietética y preguntar, busqué en Mercado Libre y acá tenemos, por 350 pesos, 800 gramos. Además de Messi, Maradona y haber tenido 5 presidentes en una semana, algo que representa a la Argentina en el mundo son los vinos. Así que vamos a buscar el más económico de todos. Estuve como una hora buscando el vino más barato y lo encontré. Este Marqués del Sur. Está a 129 pesos la botella de 750 centímetros cúbicos. Hemos encontrado este saflán por 21,50, luego 750 mililitros. Otra cosa importantísima son las birras, las cervezas. Y encontré acá la más barata de todas, la cerveza Kimme. Sí, sabor del encuentro. Y está 101 pesos la botella de litro. Y en China, es algo que está muy, muy barato. Me imagino que ahora seguiré igual, pues en China no hay una inflación significativa. De hecho, el día que llegué, al día que me fui, los precios estaban más o menos iguales. Salvo en las propiedades. Esta es la cerveza más barata que hemos encontrado. Es la Xiehua a 9,90, las 6 latas. Y hablando de los precios iguales, algo que nunca cambió y siempre lo tomé como referencia es la Coca-Cola. De hecho, ya está muy barata. No sé por qué. Pero la latita esta, que acá tenemos a 56 pesos en China. Por 3 yuanes, la lata de 330. El nombre que le han puesto a Coca-Cola y los caracteres que seleccionaron fueron Coco, es que es sabrosa. Y es que trae felicidad. En cuanto a las bebidas, vamos a tomar el bien más homogéneo, puro y sano de todos, que es el agua mineral. Y acá tenemos lo más económico, que es este bidón de 6,5 litros marca Carrefour, que está 127 pesos. Bueno, por acá tenemos el agua más barata del súper. Sale unos 6,50 los 4 litros. Por acá nos encontramos con la bebida típica para los chinos, que es el Pai Chiu. Es una bebida bastante fuerte. Y el precio del Pai Chiu es de 25,80 los 750 mililitros. Obviamente que no vamos a encontrar Pai Chiu en el Carrefour, pero en el barrio chino hay un supermercado que se llama Chungwa, que lo busqué y apareció el mismo que mostraba Ceci a 975 pesos el medio litro. Algo para los que vivimos en China, quizás en otros países del mundo donde hay argentinos también pasa, es conseguir Fernet. No se consigue en el supermercado, sí en los internacionales, pero no en un supermercado común. Y cuesta acá en la Argentina 758 pesos el litro, 569 pesos la botella de 750 centímetros cúbicos. En China no se consigue en cualquier supermercado, sí a través de Taupao, que es el mercado libre de China. Así que ya saben, si un día van para China, conocen argentinos que están en China, llévenle de regalo un fernecito que los van a recibir como reyes. Otro de los tesoros de los argentinos y uruguayos, paraguayos y brasileros del sur es la yerba. Y acá la más económica de todos por precio cuidado es la manda, que está 158 pesos el paquete de medio kilo. En China, para conseguirla es todo un desafío, a veces la ponemos a secar al sol para que dure más. Y si no, viene alguna visita y te trae. Y como el último recurso es comprarla en Taupao, en el mercado libre en el Amazon chino. Con la yerba encontramos la más barata, que es la cachamate, a 43 yuanes con 90, medio kilo. Otro tesoro en el extranjero es el dulce de leche. Y acá el más barato que encuentro, y con precios cuidados, es el de Maru Botana. Me sorprendo. Está 102 pesos en los 400 gramos. Y en Taupao podemos encontrar a 80 yuanes los 400 gramos del estilo colonial de la serenísima. Así que bueno, ya saben, si van a visitar a un argentino en China, o creo que en el extranjero en general, un fernet, un paquete de yerba y un dulce de leche. Algo que es muy típico de China es el concepto de tener la comida fresca en la mesa. Así que van a encontrar siempre en los supermercados las peceras con el animal vivo para poder llevarlo a la mesa. ¿Todo algo? No. Porque veo que me están diciendo que estaba sacando jugo, ¿todios? Sí, estoy haciendo un programa. Ah, bueno. ¿Estás comprándose? Este, no hay problema con eso. No, no, no. Tranquilo, no hay drama. Gracias. Otro producto que los chinos consumen muchísimo es el aceite. Le ponen aceite a todo. Y tienen muchísimas variedades también. Acá vamos a tomar en cuenta el de girasol, que es el que más se usa. También se usa un poco oliva, pero es más caro. Pero vamos a tomar en cuenta el aceite de girasol. Bueno, el más barato de todos es el que tendría que estar supuestamente acá. Que está a 173 pesos con 85 la botella de litro y medio. Es el primer producto que veo así de precios cuidados y barato que no hay. Tenemos este que esté por acá, que tiene un precio de 59,90 los 5 litros. Algo que hay bastante en China son estos paquetes de papas fritas, de estas porquerías de cumpleaños de copetín. Y acá tenemos el paquetito de 45 gramos, 95,30. Encontramos las leyes, que son los paquetes de 135 por 9,50. Pero cabe destacar que estas vendrían a ser como las clásicas. Y que nosotros en China podemos encontrar sabores como pepino. Y más acá tenemos calamar y por acá tenemos cerdo al grill. Algo que me sorprendió cuando me fui a vivir a China fue el precio del té. Yo creía que iba a estar todos los días tomando té porque iba a estar regalado. No sé, lo que uno cree de China, ¿no? Sin embargo, me resultó carísimo. Acá lo más económico que encontré fue un té negro común de 25 unidades tarahui que cuesta 48 pesos con 30. Y te lo homogeneiza a 100 gramos por 96 pesos con 60. Vamos a ver cuánto cuesta en China. El té es muy común encontrarlo en esta presentación. Sí, como si fuera la yerba para nosotros en Argentina. O también así, como en estos bloques de té como más comprimido si se quiere. Tiene un precio de 21,60 los 120 gramos. En el súper vamos a poder encontrar un sector especial de infusiones. Fíjense, vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, rosa para ponerle al té. Vamos a encontrar osmanto. Ya tenemos frutas disecadas, limón. Vamos a pasar a la parte de limpieza y todo eso. Tenemos el papel higiénico. El más económico de todo está 131,60 pesos. Cuatro rollos de papel de 30 metros cada uno. 10 rollos de 102 por 115 por el precio de 15 soles. Bueno, lavandina tenemos muy pocas marcas. La más barata que encontramos a 7,10 los 700 gramos. En lavandina lo más barato que encuentro acá es esta que marca héroe que el litro está 44,45. Bueno, para la parte de detergentes la más barata es Jingyu. Son 16,40 los dos litros. En detergentes lo más barato que encontramos es esta acá marca héroe que está 49,50 los 750 centímetros cúbicos. Algo que es súper súper típico del supermercado chino es esta forma de publicidad. Dejar el parlantito acá haciendo propaganda diciendo la oferta del día. Primero me gustaría aclarar que acá en China todo lo que sea producto de higiene personal o producto de limpieza es bastante caro. Toda la parte de dentíficos y cepillos de dientes. La más barata es una marca china. Encontramos dos cepillos por 7,90. Bueno y el precio más barato con respecto a pasta dental lo tiene colgate unos 8,90 los 120 gramos. En cuanto a pastas dentales tenemos la más barata de todas que es esta colinos que cuesta 90 pesos con 50 los 90 gramos. Y los cepillos acá arriba tenemos el más barato de todos que cuesta 45 pesos con 65. Algo que es difícil de conseguir en China y especialmente porque la mayoría de los chinos y las chinas no usan. Es el desodorante y resulta muy caro. El más barato de todos es el Rexona por 26,90 los 150 mililitros. Un axe de 150 centímetros cúbicos que cuesta 118,50. Para buscar el shampoo más barato me vine directamente a la góndola de Plus Bell y encontramos acá el más barato todo. El Plus Bell de manzana a 193 pesos el litro. Tenemos esta marca Rejoice. Sale 53,20 los 750 mililitros. Cuando uno va subiendo a la segunda planta se ponen productos al costado. Será para que uno se antoje y termine comprando o si se olvidó realmente se lo lleve. No creo que tengas nada en el carro. Bueno, meto alguna cosa en el carro. Yo veo que estás comprando y no te digo nada, pero yo veo que estás filmando y no se puede filmar algo que nunca me. Ok, bueno, meto productos y con eso no habría problema. Hace todo por respecto a la gente que está trabajando acá. Dale, ok, meto productos y no habría problema. Fijate vos. Tengo los del supermercado que ya me están apretando y me tienen podrido. Realmente se puede filmar. De hecho, hay una normativa que permite que los ciudadanos comunes y de a pie podamos firmar en los supermercados y tomar fotografías sin ningún problema como un mecanismo de control de los precios. Pero bueno, me estaban hinchando bastante las pelotas. Me dijeron, si no compras no podes filmar, tenes que pedir autorización, qué sé yo. Bueno, así que agarré y metí una Coca-Cola en el chanquito. Y bueno, estoy comprando, no me jodan. Bueno, me tuve medio que ir del supermercado porque ya me vino a apretar tres veces, dos que les mostré y una más. Y dije, chao, ya está. Más o menos hice un muestreo significativo. Así que ahora nos vamos a mi casa y vamos a descubrir si es más barato comprar en Argentina o en China. Bueno, un beso gracias a todos. Eso fue todo por acá. Gracias Topo. Espero que esto haya servido. Grande Ceci, una genia. De paso, aprovechen y síganla a Ceci en Instagram, Ceci en China. Les voy a poner el link en la descripción, obviamente. Y ahí van a poder aprender un montón de palabras en chino, cosas de la vida cotidiana. Bueno, está buenísimo el canal. Bueno, ahora sí, desde la comodidad del hogar sin que nos persiga ningún guardia de seguridad, vamos a ir cerrando este video. Y si me preguntan cuál de los dos lugares es más caro, la respuesta va a ser depende. En primer lugar, si tomamos el tipo de cambio paralelo, que abarata muchísimo los costos en pesos, tenemos sólo cuatro productos de los que busqué que están más baratos en China que en la Argentina. Uno de ellos es, por supuesto, el paichou, que es la bebida nacional china, el ferné de ellos. Después, el tofu y la leche de soja, que son productos que consumen masivamente. Y, por último, lo que me da mucha gracia son las papitas leyes. No sé por qué las papitas leyes en China son muy baratas, que incluso convirtiéndolas al tipo de cambio paralelo en la Argentina, resultan más baratas en China. Ahora bien, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta que son muy importantes para hacer este tipo de comparaciones. Una de ellas es que las canastras de consumo van a cambiar de acuerdo a cada sociedad. Incluso podríamos decir ante cada individuo. No es lo mismo lo que voy a consumir yo, que lo que vas a consumir vos, lo que va a consumir un amigo, un amigo, un vecino, una vecina. Lo que se hace es generalizarlas, estandarizarlas de acuerdo a cada sociedad. Por último, y lo más importante de este video, es que los productos no se tienen que comparar por su precio convertido a un tipo de cambio. Y acá es donde viene el análisis muchísimo más complejo. Cualquier nota de diario podría decir, hice la misma compra en China, hice la misma compra en Argentina y salió más caro en China o salió más caro en la Argentina, pero no está haciendo un análisis exhaustivo. No quiere decir que este video lo haga, pero la aposta es la paridad de poder adquisitivo. Es decir, cuánto puedo comprar yo con mi salario viviendo en un determinado país. A ver, el salario mínimo en Beijing es de 2.200 yuanes. El salario mínimo de la Argentina está establecido en 21.600 pesos. Yendo a lo que en realidad nos importa de esto es ver cuántos productos puedo comprar yo con un salario. Y por ejemplo, vimos el caso del arroz, que si comparamos los precios por el tipo de cambio de los dos países están más o menos parecidos. Pero claro, un chino o una china con un salario mínimo de allá puede comprar unos 400 kilos de arroz. Y en la Argentina con el salario mínimo te compras un poquito más de la mitad, 242 kilos. Ahora, por último, si bien estuvimos viendo lo que son los salarios mínimos, tomemos en cuenta un poco lo que son los salarios promedios. Por ejemplo, en Beijing el salario promedio es de 6.700 yuanes, tres veces más que el salario mínimo. Y en la Argentina el salario promedio es de 3.300 pesos, un 50% más que el salario mínimo. O sea, en China hay más amplitud de ingresos y acá en la Argentina, bueno, estamos todos más o menos juntitos, todos en la lona. Ahora bien, con un salario promedio chino se puede consumir mayor cantidad de productos que con un salario promedio de la Argentina, salvo en 5 productos. Sin considerar aquellos que en la Argentina de por sí son más baratos y que en China no se consumen, que son para un consumo extranjero. Como es el dulce de leche, el fernet, incluso los resodorantes, como ya dijimos, o mismos los quesos. Bueno, de esos cinco artículos, los que resultan, vamos a llamar entre comillas, más económicos en la Argentina son El té, que ya lo mencionamos antes, la lavandina, la lechuga, el shampoo y la cebolla. Después el resto, un chino, como decía, con un salario promedio puede consumir mayor cantidad de productos que un argentino con un salario promedio. Así de profundo y complicado tiene que ser un análisis económico. Esto es recién la puntita del iceberg si queremos hacer un estudio de comparación entre las paridades de poderes adquisitivos entre los dos países. Pero bueno, si alguno de ustedes quiere hacer una investigación al respecto, ya hizo o está en ese tema, me lo pueden mandar ahí por mensaje privado de Instagram y las estaré leyendo con mucho gusto. Y voy a tirar todo ese listado que mandamos siempre en el gremio de youtubers. Suscribirse, poner like, comentario y llamar en coche. Síganla a Ceci en el Instagram que me hizo este tremendo favor de filmar allá en China. Así que le quiero mandar seguidores para su cuenta porque si no me va a matar. Así que bueno, sin más nada que decir, ha sido un gusto compartir con ustedes otro video más de Un Topo por el Mundo y nos veremos la próxima. ¡Gracias por ver el video!